Asegura el líder sindical Luis Enrique Cornelio, secretario general de Turicum vía telefónica, tras negarse a tener una cita con nosotros y hablar del tema que lo envuelve en cuanto a abusos cometidos a sus trabajadores, a lo cual refirió que no tiene la necesidad de hablar con los medios, pues no ha hecho ningún daño y que las denuncias conciliatorias puestas no le provocan calentura. Actualmente está más preocupado por una revisión salarial para aumentar el salario de sus agremiados, cuya plantilla es de 500 choferes y 3.000 administrativos. Con imágenes de Guillermo Medina, informó para Notivision, Tania Canchola Cuevas.